Dice que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de desembés Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpenme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber ido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpenme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Yo no soy aquel Al que jura haber ido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dice que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas Voy a confesarte Preciosa que si tú me besas yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que esto es solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo Lo que paso Lo que paso Junto a ti Que antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti No alcanza para la renta Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo Ni chamarras de pieles elegantes Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno Y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No hay en la casa cortinas Mi joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carbón de lujo Ni chamarras de pieles elegantes Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta monedas brillantes No hacen falta billetes No hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno Y fino Obres restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo Ni chamarras de pieles elegantes Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno Y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Tú eres muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor Que sea mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero Aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Si mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero Aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Yo te veo agotada de caminar Descansé en mi Descansé en mi Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y viéndote Muchachita Uuuu De ojos tristes Dime lo que haces lejos de su hogar Confía en mi Confía en mi Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita Uuuu De ojos tristes Desahógate en mis brazos Cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mi Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estas sola Muchachita Uuuu De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mi Yo también Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita 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 Deseo Deseo que te vaya mal Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ve y dile a tu abuela Y también a tu madre Que la casa es tuya Siempre y cuando tu la pagues Tengo de cabeza A San Martín de Borres Porque quiero verte Que sufras Que llores Yo tengo mi orgullo Ya a nadie le ruego Y aunque ande clavado Me desclavo luego Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por mala persona Con suerte Diosito Hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa Que nunca falta Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por mala persona Con suerte Diosito Hasta te perdona Cuando el viento Traiga mi perfume Y lo ponga en tu olfato Cuando nunca Cuando nunca Puedas olvidarme Aunque pasen los años Cuando acabes llorando Por mi Viendo por la ventana Cuando mires la fotografía Donde te besaba Donde te besaba Volveré Puede ser No lo sé Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la lluvia no moje Y las nubes sean Y las nubes sean débil Cuando un sapo tenga estrés Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la luna sea mía Y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Ese día volveré Cuando la lluvia no moje Y las nubes sean débil Cuando un sapo tenga estrés Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la luna sea mía Y las estrellas sean tres Y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le broten alas al tren Cuando los gatos hablen francés Cuando los perros hablen inglés Entonces yo volveré Pues se va a volver Y las nubes sean tres Y la ventana sea Cuando el sol salga al revés Y el sol salga al revés Y la ventana sea Y el sol salga al revés Y la ventana sea Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú siempre enamoraste con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú No eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar Siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda en la boda No trae alajas Ni es elegante No usa tacones Tampoco luce despampanante Es ella misma Siempre tan linda Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia La que con su experiencia Con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Para dejarte No es elegante No usa tacones No usa tacones Tampoco luce despampanante Es ella misma Siempre tan linda Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que conmigo La que con su experiencia La que con su experiencia Con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Porque la que con su swallowed U Y Y Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de beso en vez Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dice que sus besos fueron debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? No, no, no... Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte Preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada, que tienes con cada palabra Te dices con cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, él bendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso, solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre O de lo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Y sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada, que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, él bendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Solo por ser el dueño No alcanza para la renta Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa colpinaz Mi joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagos no hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No hay en la casa colpinaz No hay en la casa colpinaz Pero tengo la fortuna Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno y fino Ver, taulante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya mal Son cosas del amor Son cosas del amor Que te haga reír Que te haga llorar Son cosas del amor Que te haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Si mañana volverás No debes llorar No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor 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 Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor 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 Cosas del amor, he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor Yo te veo agotada de caminar, descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, no entiendes Muchachita, uuuh, ya fue triste Desahógate en mis brazos, cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita Uuuh, uuuh, de ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos, cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también he caminado Deseo que te vaya mal porque lo mereces Aunque yo con eso no gano intereses Ve y dile a tu abuela y también a tu madre Que la casa es tuya siempre y cuando tú la pagues Tengo de cabeza a San Martín de Borres Porque quiero verte que sufras, que llores Yo tengo mi orgullo, ya a nadie le ruego Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por mala persona Con suerte Diosito hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa que nunca faltan Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por mala persona Con suerte Diosito hasta te perdona Cuando el viento traiga mi perfume Y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme Aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mí Viendo por la ventana Cuando mires la fotografía Donde te besaba Volveré Volveré Puede ser No lo sé Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la lluvia no moje Y las nubes sean débil Cuando un zafo tenga estrés Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la luna sea mía Y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Ese día volveré Ese día volveré Cuando la lluvia no moje Y las nubes sean tres Y las nubes sean tres Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le broten alas al tren Cuando los gatos hablen francés Cuando los perros hablen inglés Entonces son por ver Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú siempre enamoras y con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú, no eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar Siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda en la boda No trae alhajas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma siempre tan linda Y sin maquillaje Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Para dejarte Te presento a mi amante La que no anda en la boda Y sin maquillaje Aunque es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Te presento a mi amante Y sin maquillaje Y sin maquillaje Y sin maquillaje Y sin maquillaje Dice que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De vez en vez Y que lamenta mucho usted Haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Dice que sus besos Fueron de debilidad Y que caminamos Juntos de la mano Me va a disculpar señora Yo no la recuerdo Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo que esto es solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él me dijo que con solo un beso Él convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti ¡Gracias! No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, que como tú no hay ninguna Me llena sus bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, que como tú no hay ninguna Me llena sus bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, ni cenas en el más moderno y fino restaurante Basta con mi vida de soñador, yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador, yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Yo te veo agotada de caminar, descansa en mi Muchachita Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, viviéndote Muchachita Uh, 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 de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entiendes Muchachita Uh, 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 de ojos tristes Desahógate mis brazos Cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mi Muchachita Música Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estas sola Muchachita Uh, 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 de ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mi Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate mis brazos Cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Muchachita Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Música 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 Gracias.